hola chicos y chicas gracias por acompañarme una vez más estamos en fifa 17 modo carrera manager con el tottenham spurs los gallitos de pelea de la premier league vamos a enfrentarnos a un rival complicado así que voy a cambiar la formación voy a jugar ahí con un sdi y un sdd un segundo delantero por izquierda y por derecha hay correa arriba seguramente voy a poner a donnarumma que está pidiendo minutos hansen correa kane arriba si soco ali ericksen baran y engels vamos a ir de amarillo y nos tocó lluvia vamos para allá estos rivales se complican muchísimo porque son muy cerrados tienen seguramente va a defender con dos msd lo más probable así que se van a hacer seis tipos cerca del arco contrario y en algún contragolpe también se va a complicar se pueden vacunar bueno arrancamos el partido rapidito ahí va rose para correa ericksen mulumbú ahí me la sacó san martín creo que decía pinto milano ese creo que debutaba en este equipo era la gran compra de este club ayer 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 para rose va a ser un partido muy cerrado ali hansen ali rose para harry kane ahí me interceptó mulumbú tetei la tiene tetei la tiene para milano que no puede pasar ahí se la robamos con walker ali rose un pase que se fue un poco adelante o bastante adelante tetei de nuevo brady tetei oliveira tetei buen pase hay milano se trata de escapar pero varán se la roba brady para mulumbú se están adentrando bien arriba estos ahí se la intentó robar encima donnarumma no es una gran seguridad para el árbol arco pero bueno no lo quiero ceder a préstamo a donnarumma que golazo que me metieron no 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 lo quiero ni ver no lo quiero ni ver bueno 1 a 0 norwich city hay que tratar de remontar esto ahora se van a tirar más atrás seguramente ángel correa olson madre mía se me los se me lesionó correa la puta que lo parió vamos que la pelota salga bueno ni se va a salir la iba a tirar a un costado correa lesionado la puta madre bueno entró en coudou y me regalan un corner un corner innecesario me regalan ahí vamos de nuevo segundo corner a ver qué onda corner de nuevo no saque de costado quiero decir ericksen olson oliveira y la revientan engels para walker walker para ali y ali la pasó pero no male mal es una buena palabra de cómo la pasó por favor no quiero ser maricón pero el hándicap me tiene las bolas llenas cuando empiezan a hacer esos pases estúpidos en coudou hansen walker walker hurricane como me la robaron ahí la puta madre hay media vuelta pensé que se le metía pensé que se le metía no sé cómo garcha la atajó no sé ay madre mía milanow que no sabe qué carajo hace con la pelota brady harvis oliveira cuidado pinto huy 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 me la quiso picar más mitad querido casi más 2 a 0 en contra no era mal que la picó muy mal zafamos ya dije donnarumma no es garantía pero bueno hay que darle minutos ahí se la robamos con en coudou hay no 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 se la piqué re bien se la piqué re bien pero bueno salió alta tete y mulumbo ahí vamos de nuevo gol 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 perfecto empate 1 a 1 ahora sí ahí le dimos con categoría bueno en coudou que recién entró por correa que se lesionó empata el partido y este partido lo quiero ganar porque es el primero de la temporada así que el primero y el segundo partido me gusta ganarlo para allá ir asegurándome de a poco la punta cuidado uy que mal que la pasó menos más ahí la robamos la forma de despejar la verdad que me tiene las pelotas llenas la forma en la que despejan los jugadores córner ahí es impresionante lo mal que despejan lo mal que despejan bueno uno a uno minuto 45 entre tiempo voy a dejar a hansen de delantero centro vamos a meter a la mela ahí vamos empezó el segundo tiempo ya tenemos dos cambios realizados uno obligado esperemos que no sea grave la lesión de de angelito correa que lo necesitamos uy mirá como despejó este por favor bah varán ahí va varán en coudou que corre como una gacela hansen y otra vez esos pases por favor en coudou igualmente estoy asediado estoy asediado es infernal 4 5 6 7 8 9 9 de mitad de cancha para atrás de ellos del norwich o no se como garcha se llama ese equipo varán despejó para el culo despejó varán la verdad la verdad no se para que uno se gasta tantos millones en los jugadores para que despejen de esta manera para que hagan estos pases no entiendo no entiendo para que uno se gasta tantos millones hay ericksen que no sabe que hacer de su vida dando vueltas no puede robar una pelota no puede robar una pelota varán muy bien varán ahí está para en coudou en coudou en coudou pase para lamela gol 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 2 a 1 2 a 1 muy bien lo dimos vuelta lo dimos vuelta muy bueno muy buen pase muy buen pase para un lamela que simplemente tenía que empujar y el arco completamente bajo esta terrible lluvia estamos ganando este partido y ahora ya estamos más tranquilos buen taco ahí ali encima lo que más da bronca es que no acompañan porque vos por más que tires paredes que hagas lo que hagas no acompañan los demás jugadores tienen como una especie de delay no sé por qué ahí metemos a a dire eric creo que se llama eric dai que es un gran mcd para contener un poco ahí la mitad de cancha un volante tapón vendría a ser walker otra vez equivocó en el pase walker no se la puedo robar uy palo nos salvamos la mela la mela la mela para el coudou ericsson ericsson se la robaron a ericsson de una manera más estúpida impresionante bueno ahí va oliveira ahí la robaron a ver la mela que podes hacer en coudou que lo único que sabe es correr menos mal que metió un gol pero es una máquina de correr y nada más como son es por eso que esperemos dar a préstamo a son porque la verdad que lo mismo que este uno que este el otro de última lo traemos de vuelta eso es lo bueno de los préstamos pero con el caso de los porteros de los arqueros voy a tratar de usar a los dos aunque me gusta muchísimo más leno obviamente me da más seguridad más en la forma en la que juego yo medio kamikaze ahí varán no da más está recansado la pasó para donnarumma hansen está ahí está todo muy muy desarmado la verdad son cosas que por ahí antes no le prestaba tanto atención pero ya después de tantos partidos que uno va jugando en este fifa empezó a saber ciertas cosas que al principio no no mirar no entiendo por qué no acompañan hacia adelante ahí ericksen va medio con delay y ahí la pierde comprendo que no tienen que subir absolutamente todo porque si no quedamos con el culo pelado pero que acompañen un poco más que se adelanten un poco más cuando uno va corriendo hacia adelante me anticipan todo me anticipan todo bueno este pelado es bravo este pelado es bravo ya lo hemos tenido en varios partidos amarilla para ericksen hay otra de las cosas el despeje viejo parchenlo miren que le pego fuerte ahí varán hoy varán como la perdiste dejate de hinchar las pelotas la salvé la salvé la salvé que me empaten porque toqué triángulo con el portero si no me lo empatan si yo no si yo no tocaba triángulo en ese instante que hizo que se cierre bien hacia adelante Donnarumma en este momento estábamos hablando de un 2 a 2 gracias a que varán gracias a que varán perdió el balón de una forma estúpida idiota pero bueno 2 a 1 hemos ganado la victoria es nuestra hoy estoy quejoso pero da por las pelotas ahí vamos a ver después correa por cuánto tiempo nos va a hacer falta aprovecho para tomarme un amargo que ya debe estar medio frío engels no mejor varán bueno subieron casi nada otra de las cosas a veces los entre nazis suben un montón a veces los entrenanos suben un carajo no entiendo de qué forma funciona eso hablando de Son se va a préstamo corto al West Brom a mitad de año lo tenemos de vuelta o si lo necesitamos lo traemos antes ok no es una lesión tan grave bueno vamos a estar 4 semanas sin correa pero bueno tenemos a Hansen Harry Kane en Bolo Ambrose o sea hay jugadores hay jugadores ni a Palos te vendo a Engels mi jugador favorito pero pero ni por ni lo cambio por Messi para que se den una idea bueno dejamos esto más o menos acomodado y el próximo episodio va a ser frente a Hull City frente a los Tigres a ver qué más nos queda después viene el Everton por la EFL así que bueno gracias por pasar y nos vemos en el siguiente episodio hasta luego un saludo y nos vemos en el próximo episodio con el próximo episodio con el próximo episodio con el próximo episodio el próximo episodio